Me estabas esperando, ¿no? Me haces llamando, ¿qué te hizo buscarme? Sé que me extrañas, pero amor, se te hizo tarde. ¿Por qué? Si te fuí sacando poco a poco, y casi que no te olvidó. No fuiste el único culpable del tiempo perdido. Fue una aventura, no es un momento de locura. Para ti fue más importante algún pasajero. Ahora tienes que olvidarme. Si ya te olvidé, y quizás que te ha vuelto. Muy tarde, como ya, ¿para qué? Si ya te olvidé, que vienes a ser adulto. Muy tarde, como ya, ¿para qué? ¡Opa! ¡Opa! Pesaste que podías jugar conmigo. Los entonces tiempos ya no sueño contigo. Tu amor, ¿para qué? Yo ya te olvidé. Es muy tarde para venir a buscarme. ¿Qué más es tu hora? Sigue imaginando que yo sigo sola. Lo mejor para los dos. Desde Curimón, para China y el mundo, Radio Tierras Negras. Estás escuchando Radio Tierras Negras. Desde Curimón, provincia de San Felipe, Quinta Región, Chile. En Radio Tierras Negras, te indicamos la hora. 16 horas, 4 minutos. Muy buenas tardes, querida comunidad de Curimón. Estamos acá en un nuevo La Ola Curimón. Hoy con dos grandes invitados. Quienes van a ser parte del aniversario de Curimón. Estamos expectantes de que sea este sábado ya empiecen las actividades y celebrar nuestro querido pueblo. Así es que saludamos a Gustavo Rodríguez, que nos acompaña hoy, un poco nervioso. Primera vez en la radio. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Más cerquita del micrófono, Gustavo. Sí. Ahí es la más cerca. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, bien, gracias a Dios. Y esperando que los que nos escuchan se encuentren bien también. Muy bien. Usted, Maestro Cato, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, sí. Para la edad mía yo me siento bien, sí. Es una gran cosa que no tenga alguna enfermedad, que me impida salir o compartir. Así que es bueno eso. Voy a, perdón, Vicky, voy a hacer la talla, que se va a poner nervioso el maestro, ya ha estado en todos los canales de televisión. Claro. Sí. Se maneja con los micrófonos, con las cámaras, ¿no? Sí. Así que estamos acá con ellos porque estamos celebrando Curimón en este mes de agosto y también tenemos muchas actividades este fin de semana que se aproxima con Damián. ¿Cómo estás, Damián? Súper bien, Vicky. Una semana con harta cosita. Se me hacen cortas las 24 horas esta semana porque cuando uno está organizando cosas, hay mucho por hacer, mucho por trabajar, pero contento porque todo salga bien y que la gente pueda disfrutar de este fin de semana largo que se nos viene donde vamos a tener lindas actividades para celebrar el aniversario de... Me hicieron una aclaración por ahí que estaban un poquito confundidos que pensaron que Curimón se celebraba en estas fechas, ¿no? Estamos celebrando lo que es el mes aniversario de la ciudad de San Felipe como nosotros pertenecemos a San Felipe también. Estamos un poco organizando actividades como más para nuestro pueblo porque sabemos que la municipalidad organiza para toda la comuna, pero nosotros quisimos tener una actividad como interna para nosotros. Claro. El aniversario de Curimón es el primero de agosto y nosotros buscamos una instancia también de celebrar Curimón, de que no pase tan desapercibido como algunas personas dicen y quisimos hacer una gran fiesta, un gran aniversario, un fin de semana para todos. Por lo mismo hemos tenido harto trabajo, como decía Damián, porque hemos buscado y tratado de hacer actividades para niños, para jóvenes, para adultos. Entonces eso no es tan fácil, pero nos ha ido bien. Estamos contentos porque ya se viene, ya vamos a poder celebrar y a pasarlo bien y compartir en comunidad que para el programa Vivo Curimón es muy relevante el compartir y el conocer a la comunidad. Bueno, antes de empezar de lleno acá con las preguntas a nuestros queridos invitados, voy a recordar que aún hay inscripciones para el conversatorio conversando acerca de mi territorio, recuerdos y sueños de Curimón, que va a ser el día sábado a las 11 de la mañana. Dice salón parroquial, pero lo cambiamos al museo para que esté más calentito. A la sala del museo. A la sala del museo, sí, para que esté más abrigadito, más calentito, podamos compartir. La idea es que sea también una convivencia, entonces nosotros vamos a tener agüita, tecito, juguito, y que ojalá las personas también puedan llevar una galletita, un quequito y compartir entre todos. Si va y no lleva nada, no importa, porque lo que nos importa es la presencia, que hayan hartos curimoninos y podamos conversar acerca de, como dice el título, de los recuerdos y los sueños que tenemos en Curimón. Eso quería que lo dijeras como muy encalmado, para que a la gente le quede claro de lo lindo que va a estar esa conversación. Claro, una conversación que va a estar muy bonita, muy entretenida, porque queremos saber cómo ellos vivieron el Curimón de antes y también cómo lo sueñan, cómo lo estamos viviendo ahora, Curimón. Podemos hablar de las problemáticas y también de lo lindo que es el pueblo. Dividimos, mira, voy a buscar acá el conversatorio en tres partes. Uno va a ser la memoria y la identidad curimonina, y en donde vamos a hablar, como yo lo decía, de los recuerdos y lo que nos identifica como curimoninos. Otro, que los patrimonios que tenemos en el valle y especialmente en Curimón, y todos van a decir la iglesia, pero también hay más patrimonios, los patrimonios naturales, está el cerro, está el árbol que descubrimos el otro día, que tenemos algunos bellotos del norte en el cerro, y son monumentos nacionales, esos arbolitos. Los patrimonios también como lo tangible, lo intangible, la comida, que pasa que es un patrimonio inmaterial porque es una receta. Yo cocino, no sé, por ejemplo, el pan amasado. Es patrimonio inmaterial y lo vamos a hacer con la receta de la amazandería, las brujitas, pero hay otras personas que lo preparan de otra forma, y ahí lo podemos ir conversando, o le ponen otros ingredientes, o la masa la deja leudar más tiempo, son tantas diferencias. Y también, cómo vemos la cuenca de la Concagua, los problemas del agua, del medio ambiente, la cultura, cómo se imaginan un curimón con un turismo sostenible, hemos hablado tanto del turismo, pero queremos que ahí esté la comunidad dando sus opiniones, así que, y también compartiendo, va a estar parte del equipo también de Fundación Lepe, que es Verónica Morales viene, que es la directora ejecutiva de la fundación, que quiere conocer a la comunidad, así que una instancia súper bonita para que se dé ese momento, va a estar Evelyn Dixon, que es la encargada de comunicaciones, acompañándonos, viene Diego, el fotógrafo, que ya mucha gente de Curimón conoce, así que queremos que la comunidad sea parte de este conversatorio, hemos mandado muchas invitaciones, pero si hay una persona que está interesada en ir y no le ha llegado la invitación, vaya igual porque es abierta a la comunidad. Bienvenida será. Claro, bienvenida sea, bienvenidos sean, esperamos contar con ustedes y poder conversar de Curimón, que tanto nos importa, tanto nos importa y queremos, por lo mismo organizamos esta fiesta, si vamos a celebrar Curimón, tenemos que conocer también Curimón. Claro. Así que los talleres también quedan inscripciones, hay un taller de pompones de papel, que es para niños de 8 a 12 años, el día sábado, también el día sábado está el taller Mano a la Tierra, que lo va a hacer el maestro Cato con Gustavo. Vamos a estar hablando más de eso. Claro, ahí lo vamos a ir a entrar más en detalle. El taller del día domingo, pegoteo aniversario, que lo va a hacer nuestro querido Humberto, que es de... Humberto González. Humberto González, de 8 a 16 años la edad, va a ser a las 15.15 en el museo y en el patio interior del convento. Ese es para el domingo. Ese es para el domingo. Y el otro taller del domingo va a ser también para personas mayores de 17 años, a las 16 horas, en el patio lateral, que va a ser el taller de pan amasado, que lo van a hacer ahí las brujitas, que es la señora Kuki, su mamá, que se olvidé el nombre, la señora Teresa Silva, sí, la señora Teresa, y la señora Evelyn Olivares. Así es que... La señora Teresa es la que manda don Julio. Es ella, ella. Don Julio Rena. Saluda a mi amigo Julio Rena. Es una brujita nomás. Claro. Esperamos ahí que las personas se inscriban también a estos talleres que van a estar súper entretenidos. Tenemos ya varios inscritos. Y como son talleres los que vamos a ocupar materiales, hay cupos limitados, ¿cierto? Porque el pan tiene que alcanzar para todo, porque es una instancia súper rica, porque después que se prepara, se lo van a servir ahí, van a compartir una especie de once con las brujitas, y es que por lo mismo lo estamos haciendo con inscripciones. Y eso... Creo que no se me va nada. Bueno, agregar que aparte de los talleres también vamos a tener un show a las 18 horas, aparte del show, y por la noche vamos a tener un bailable junto a la Unión de Juntas Vecinas en el gimnasio para rememorar cuando se hacían esas fiestas ahí en el gimnasio a tablero vuelto. ¿El gimnasio de acá? Sí, el gimnasio deportivo. Ah, deportivo. Y... Cuéntanos más de la fiesta también. Sí, pues, bueno, vamos a tener un show bien lindo, por la noche vamos a estar anunciando la parrilla completa, no la voy a dar ahora, así que atento a las redes. Atento a las redes sociales. De las 18 a 21 horas vamos a tener ese show, por la noche, como les decía, el bailable con la banda joven, una de las mejores bandas que hay acá en el Baila con Cabo, que toca de todos los estilos, así que va a poder bailar cueca, salsa, tocan ahí unos boleritos por entre medio, unas rancheras, de todo. Tocan unos roms latinos también, tocan... Claro. Vaya con la mejor zapatilla y salga bien, para que lo pase bien y baile toda la noche. Claro. Precios módicos, sabemos que las cosas están caras, pero la unión de Junte Vecinos ahí siempre está pensando en la gente y precios módicos nomás para pasarlo bien. y recordarles que vamos a tener expositores en nuestra plaza. En nuestra plaza vamos a tener expositores de talleres femeninos donde van a mostrar sus manualidades, los emprendedores de Curimón, algunos emprendedores que se sumaron de otras comunas que nos preguntaron si había un espacio y nosotros estamos disponibles para la gente porque han sido tiempos difíciles y la gente quiere a veces reactivar su economía a través de estos espacios. ¿Y eso es todo el día? ¿El sábado? Claro, el sábado el conversatorio empieza a la once pero a la once también va a estar funcionando la plaza con música, con los puestos, así que no almuerce en su casa, venga a comerse algo rico acá a la plaza porque va a tener de todo, vamos a tener entretenciones para los niños, van a haber juegos, van a haber muchas cosas así que no le podemos contar por la radio pero si usted lo va a poder vivir en vivo así que tiene que venir nomás a la plaza el sábado desde las once de la mañana ojalá esté antes ahí para que si quiere participar del conversatorio hasta las veintiuna horas va a su casa se baña rapidito y vuelve al bailable por la noche y después el día domingo también a partir de las catorce catorce treinta ya van a estar también los puestos en la plaza para disfrutar de estas jornadas que indicaba Vicky y que se va a cerrar con también algo para los niños Vicky así es el día domingo queremos celebrar el domingo siete fue el día de la niñez y queremos que este domingo catorce sea el día de la niñez acá en Curimón también así es que hay actividades para los niños y el cierre va a ser un hermoso eco cuento va a venir teatro fusión a ser una obra de teatro para los niños así que lo esperamos ahí a las dieciocho horas a todos en la pileta en familia con los más pequeñitos es una obra súper bonita se llama Juanita y Nehuen así es que esperamos a todos los niños a las dieciocho horas bueno todo el día pero en el cierre que es especial para ellos queremos ver muchos dos niños Curimonino y del Valle pasándolo bien sí recalcarle a la gente invitarla porque se han hecho harto esfuerzo para que todo esto funcione vamos a tener buena iluminación buen sonido la plaza va a estar bien bonita acogedora así que va a haber de todo no va a haber excusa para que no lo venga a pasar bien este fin de semana sábado 13 y domingo 14 acá en Curimon si usted es de otra localidad también claro bienvenido lo recibimos para que venga a conocer las vontades que tiene nuestra comunidad así es así es así es que esperamos a toda la comunidad el fin de semana al Valle y a las personas que se quieran sumar como decía Damián esto ha sido con harto trabajo harto esfuerzo porque no es fácil hacer actividades dos días seguidos no está pasando la cuenta pero estamos muy contentos claro de que se celebre nuestro querido pueblo así que ahora nos vamos de lleno con nuestros queridos invitados a hablar de Curimon a ver maestro Cato cuéntenme ¿qué es para usted Curimon? mire yo casi es todo para mí porque yo soy nacido y creado acá entonces las actividades que se hacían antes todos esos recuerdos 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 y buenos recuerdos porque eran cosas sanas naturales todo lo que uno veía ¿no? y se acostumbraba uno con eso sobre todo en ese tiempo me acuerdo yo cuando se hacían las fiestas primaverales aquí en Curimon en esos tiempos la plaza era cerrada todavía cerrada por todos lados y era ahí a una entrada y a una salida nomás pero eran bonitas eran las challas todas esas cosas hacían rifas eran bonitos esos tiempos que uno yo estaba chico todavía pero era bonito yo lo encontraba bien porque bueno era ahí había de todo baile rifas y la gente toda enfiestada pues y era era bonito esos tiempos y uno se va por la gente la plaza llena la plaza era llena y la vuelta la vuelta que daba la gente la gente no estaba en un solo lugar sino que daba la vuelta a la plaza y el centro que tenían el segundo centro porque el primero era la pileta que había y todos felices pues todos no habían esas peleas que se originan por causa del trago no había nada de eso era bonito pura fiesta y alegría claro y vendían ahí vendían dulces vendían venían puestos también vendían serpentinas y los clubes los clubes que se ponían ahí con con negocitos para vender empanadas de lo que ellos tenían ahí así que era bonito en esos tiempos y muchas cosas más que ahora ya no no existen pues la diversión que teníamos antes también era el teatro porroquial ahí tenía la sede de la juventud antoniana ellos también hacían algunas fiestas de repente pues los aniversarios los clubes y el teatro pues en ese tiempo el teatro era no era con sonido era el cine mudo todavía en ese tiempo claro maestro me permite hacerle un alcance no sé si usted también se acordará pero el otro día una persona me dijo que acá en Curibón había tres teatros el teatro parroquial el teatro de la familia Capichelli creo Capichelli sí y había otro teatro que era no sé del parece que de la pero se me fue el otro nombre pero don Nono me comentó que en un tiempo hubieron tres teatros en Curibón mire antes tenían tenían la la ¿cuánto se llama estas? las hermanas de las hermanas de las monjas tenían las monjitas un teatro claro tenían o sea que tenían de estos proyectores me acuerdo yo porque yo yo estudié ahí en la estuve hartos años estudiando en las monjas porque eran mixtos los estudios ahí eran de hombres y mujeres entonces me acuerdo que ya nos pasaban películas sí así que con ese deben ser los tres claro porque el terzo de acá era de los Capicel y era también era una exercición buena ahí porque ahí era matinez bermud y noche así a la hora que podía pasar uno pasaba que entretenía todo lo mío no esos eran los fines de semana nomás sábado y domingo y el terzo parroquial también pero el terzo parroquial ahí era escenario ahí venían me acuerdo que en otros tiempos estaba recién iniciándose esta señora Palmenia Pizarro y varias mapas y venían cantaban ahí hacían bailes arriba y era bien bonito y con un piano que tenían nomás porque ese que era lo que daba vida al asunto ahí pero era bonito desde el tiempo se podía ir uno y ahí lo que pasaba en ese tiempo es que la juventud antoniana la tenía la sed de frente de la plaza ahí al lado del teatro pero ellos de temprano a las nueve de la mañana empezaban a poner música todo el día el día domingo así que era entretenido y era alegrar un poco el corazón la música porque tenían tenía música de esa antigua bien buena así que se se relajaba un poco ahí cuando salía y iba a la plaza como todo el día en ese tiempo iba a estar gente a la plaza los domingos había actividades para las personas de Curimón en la plaza qué bonito porque a veces yo voy los domingos en las tardes a la plaza y anda tan poquita gente poca sí poca es que los tiempos han cambiado los fríos las enfermedades el COVID que casi lo come la tecnología también todo eso ha cambiado y tenemos acceso a ir a otras comunas otras localidades también que bueno la conmoción acá en Curimón no es muy buena pero ahora casi todos tienen autito y se pueden mover a otros lados claro que por lo mismo porque pasan cosas más entretenidas que Curimón a veces está tan calladito tan apagado por decirlo de alguna forma por lo mismo también queremos como darle vida como con la comunidad y celebrar Curimón y que haya una una gran fiesta para el pueblo y para la comunidad Gustavo tú me contabas que también eres nacido y criado en Curimón sí y qué es para ti Curimón qué recuerdos tienes Curimón para mí es una acuarela de recuerdos vivencias sentimientos cosas buenas malas toda una juventud una vida casi acá en Curimón anécdotas tradiciones y ahora gracias a la fundación que se está como recobrando un poquito el movimiento en Curimón se le está dando un poquito más de vida porque había estado un poquito aletargado y para la gente que nos gusta de repente la paz la tranquilidad Curimón es un buen lugar para para estar tranquilo para estar tranquilo justamente sí uno de los pocos lugares buenos que va quedando una descripción de artista y eso es Gustavo una acuarela una acuarela claro Gustavo de antes nos estabas contando algunas anécdotas ahí ah sí cuéntanos ahí para que la comunidad se entera y las personas también se recuerden de esos años de las tradiciones claro que yo le preguntaba a Gustavo porque en un programa con el señor Garrido comentábamos de cuando los jóvenes o de distintas generaciones esperaban a las niñas internas para acompañarlas acá al internado le decían los acarreadores de maletas acarreadores de bolsos al final el objetivo era buscar pololas y se iba cambiando de generación en generación era algo que continuaba y dijo Gustavo que él también acarreados bolsos sí en su tiempo sí sí recuerdo que estaba con un amigo pues él decía chiquilla en invierno verano la esperamos igual nomás con lluvia sin lluvia la esperamos el amor era así el amor era así y le dijo a una adiós mi amor quien fuera bolso y la niña se volvió y le dijo aquí andaría colgando el nombre el nombre lo vamos a omitir pero pero era como una tradición se preparaba yo creo que como las 4 ya se empezaban a bañar a buscar la mejor pinta perfumado para venir a pararse ahí al correo justamente una buena forma de terminar el fin de semana porque el domingo claro y el viernes el viernes como a las 5 parece que que se dio también había que ir a buscarla y el día domingo a recibirla cambiai el bolso para el día viernes el bolso al lado derecho y el domingo izquierdo para más o menos fortalecer el manejo el físico claro oye pero era cortito el trayecto el amor de ahí para cuatro o media cuadra depende de la niña si traían muchas cosas o hartas cosas una con bolso xl no y hay uno conociendo yo creo que se venían a pasito dormida claro o se devolvían para llegar para llegar oscuro aquí a la parte de los árboles oye don Juan Catalán nos escribe y dice el maestro Cato y Jaime buenas personas saludos don Juan Catalán se agradece el comentario gracias Vicky usted maestro Cato tiene algún pasatiempo ahí o alguna anécdota como la de Gustavo acá en Curimón no yo siempre fui así medio medio apagado más tímido no me gustaba el fútbol porque ahí también aquí había la cancha de fútbol ahí donde está la población de la andina de la y Torrotén todo eso era cancha si ahí estaba el estadio que había antes si pues y me acuerdo que ellos revivían todos los días 18 era una actividad pero bonita desde todo el día y después venían los partidos de fútbol así que andaban vendedores también con el canasto también que era una tradición en ese tiempo pero eran bonitas las actividades hacían esas carreras en saco carreras de libre así y volantines también pues si la cancha era bien grande ahí había muchas actividades hacían sobre todo a veces los colegios los colegios hacían alguna actividad y la la parte esta de gimnasia rítmica que hacían también aquí en el colegio de las monjas sí claro era bonito todo eso si hacían ellas hacían como le dijera yo unos unas programaciones con con las niñas que ellas hacían escenas ahí como para representar algo y era bien bonito todo eso sí después se terminó todo eso ya se terminó la cancha se terminó todo claro hay lindos recuerdos yo me recuerdo de niño de venir a cuando se organizaban los campeonatos de básquetbol de baby fútbol ahí en la cancha de las monjitas claro a beneficio de repente sí antes esa era la cancha que se ocupaba sí esa era la cancha que me todavía recuerdo también que participamos más de alguna vez hubo un tiempo en que aquí en Curimón se hizo una cancha ahí en el de básquetbol ahí de la plaza donde está donde está el gimnasio ahora o no porque esa fue una cancha de básquetbol que estaba abierta claro el alicate el columpio esa es la donde guardaban la leña en el fondo eso todo eso fue abajo ahí claro era del de los pies de la plaza que le llamaríamos así tienen ellos tenían había un taller de mecánica ahí y esa parte ahí la pidieron una vez para hacer un para hacer una cancha de de básquetbol oiga maestro ahí nosotros vimos una foto que ahí habían unas casas claro eso era toda construcción una tía de jovita vivió ahí en esa esquina sí eran eran casas hasta acá hasta afuera y después las primeras casas de cara salía a la calle ya se cayeron y ahí hicieron el ese como le dijéramos un club que formó el vanguard se llamaba ese tiempo el club que formó eso que le hicieron una cancha de básquetbol ahí pero era bonito se hacían también después hacían una convivencia también ahí y así pues era a veces había más detención los fines de semana después todo calla y ahí todo se fue terminando sí tampoco se va terminando también van cambiando las las tradiciones Gustavo algún otro pasatiempo que nos quieras contar de acá si me permite me gustaría preguntarle a Gustavo que él vino como a un cambio de generación y si no mal recuerdo Gustavo tú trabajaste cuando fue la gaspesa ahí o no sí sí ahí hubo una bencinera que era como bien chamatía porque no son como las bencineras de ahora sino que tenía como unas pérgolas una pérgola el techo era de malla de esa malla kiwi de colores era el techo bien rústica la bencineras ¿sabes por qué me acuerdo? que el Gustavo llamaba para las chinitas y le voy a traer el pedido y me mandaban amigos si que era el delivery y otro día haciendo recuerdos pensando en el negocio que tenía Don Toti Don Toti inventó el delivery mucho antes pues salía en su camioneta a repartir a dejar el gas no se llamaban delivery pero yo me acuerdo que también el Gustavo porque como estaba en turno llamaba si te podía traer una papa frita algo para las seis algo para las seis enumerada hoy si verdad eso de Don Toti a mi me mandaba mi abuela a dejarle la lista la lista y él te la había dejado a la casa claro el delivery entonces tú Gustavo viviste como ese cambio de que empezaron a venir cosas nuevas eh si si como que hubiera una bencinera acá en Curibón eh si yo todavía recuerdo cuando todo Curibón era iluminado por esos postres no sé si se acuerda tío que era una luz como casi de la casa si eso era claro si eran unas ampolletas nomás si era un un brazo y la la pantalla y una ampolleta de esas normales y en las casas se usaba el tapón ah si el pelo que ese era el automático que había claro el otro día estuvimos con Vicky en una casa tipo patrimonial si y la señora le hicieron un cambio del circuito eléctrico porque todavía tenía esos cablecitos envueltos en género ah si 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 ah claro esos se prendían en fuego esos se recalentaban y se prendían si por lo mismo estas restauraciones patrimoniales que hay en Santa María y le tuvieron que cambiar todo el sistema eléctrico todavía y ahí nos mostraba cómo estaban los cables con género afortunadamente en su casa nunca pasó nada se quemaban los tapones y había que ir a a Irlanda claro a todo esto y recuerdo de ese día que hicimos la bicicleta para allá yo cuántas veces he pasado por ahí y no tenía idea que había tantos lugares hermosos y patrimoniales no que se están rescatando ahora claro que se están rescatando y que hay momentos que uno los puede visitar porque esa casa roja que está en la esquina de los villares si yo qué maravillada cuando entré uno la ve por fuera y ya es bonita pero por dentro guau quedamos impresionados el techo aquí son puros listones es como un tabique puros listones y se le pone yeso yo nunca había visto un tipo de de cielo el cielo raso en yesao en yesao pero puro listón claro como un tabique el yeso por decir sirve para muchas cosas en los cielos rasos por decir yo aquí cuando trabajé reparando en las monjas en la iglesia la parte de los costados esas piezas que habían eran listones y como en ese tiempo existía la estopa eso que sale del escáñamo el vano que le llamaban antes entonces eso lo envolvían en los palos con yeso y así hacían las hormas arriba y después en yesao ese lo desarmamos yo ese día lo vi igual que hay en la peña en la peña nosotros cuando trabajamos en una casa en la casi en la entrada de la peña esas casas eran de techos de trigo cortaban el trigo los más grandes que habían y ponían unos listones atravesados y unos palos que en ese tiempo eran coligüe y coligüe y otras maderas que usaban pero en ciertas partes eran amarrados con estos corriones no eran no eran clavados ni nada eran amarrados con esos corriones que se llaman esos cueros que hay que como se sacan esas huichitas del gap a los cordones los zapatos así y eso la única parte que yo he visto en aquí que desarmamos esa parte nosotros así con cosas que uno no había visto nunca y yo desde el tiempo yo trabajaba mi papá me llevaba trabajado pero yo tenía como 15 años 12 años nomás y me extrañaba ver eso a mí como estábamos acostumbrados a ver los clavos y no pues ahí era todo amarrado y no se llovía ni una gota en casa no se llovía en nada yo creo que eso es lo bonito de este trabajo bueno obviamente todos trabajamos por una remuneración claro pero en este trabajo que he ido aprendiendo gracias a mi tío y mi tío de mi abuelo aparte de eso uno recibe una gratificación un sentimiento bonito porque trabajas en lo que te gusta y vas aplicando lo que has aprendido pero a la vez tú vas aprendiendo de lo que hacían antiguamente los otros maestros y el mayor mérito aún que ahora cualquiera puede ser maestro con todas las herramientas que hay yo creo que cualquiera puede ser maestro pero mayor es el mérito de los maestros antiguos que solamente era la sierra rústica de mano una calopa de madera formón y taladro bueno no sé si tú conoces taladro antiguo que se giraba con la mano lo he visto que se giraban con una bonillita yo creo que ese es el mérito de los verdaderos maestros antiguos y tú a la vista están las maravillas que hacen si me permiten leer unos mensajitos que entraron dama guzmán dice un saludo al maestro gato y a gustavo muchas gracias por el trabajo que realizan restaurando nuestros inmuebles patrimoniales abrazos a vicky y a damián saludos para la dama saludamos al caco también ahí quien nos está escuchando caquito caquito también lo mandaban a dejar el pavo frito ¿no? y se quedaban con el vuelto caquito el personaje caquito vicky eso eso justo se me adelantaron ahí a hablar de su trabajo qué bonito saber que ha ido de generaciones porque quizá gustavo después se lo pueda enseñar no sé a su hijo a sus familiares más pequeños más jóvenes ¿cómo nace eso de trabajar en tierra? sabemos que usted le enseñó a su papá claro ¿cómo se fue dando ese trabajo? porque se lo enseñaron y le quedó gustando ha trabajado toda una vida en eso sí a mí me agrada me agrada ese trabajo todo lo que es de tapeaduras de teja de revoque enlucido en yeso todas esas cosas porque a veces el yeso en ciertas partes de construcciones antiguas se usa el yeso es bien antiguo el trabajo también del yeso se pueden hacer muchas cosas con el yeso y el el polvillo también antes se usaba mucho es una mezcla de arena con barro nomás un barro gredoso puede ser era para empapelar antes porque antes era común ver las casas empapeladas y ahora después se perdió el papel no le gustó mucho pero los caserones grandes de los fundos siempre eran empapelados así que igual que ahí donde trabajamos nosotros donde estamos ahí me acuerdo que ahí había un era un almacén la parte donde estamos del lado de arriba era un almacén y ese almacén es donde me acordé porque comentaron de donde don Segundo Cifuente él era el que tenía ese almacén porque era él era en mano de la señora Elsa Cifuente que era la esposa de don Ángel López así que como en mano seguramente lo ocupó ahí le arrendaba a ella la Casa López claro pero la parte de arriba esas son dos casas sí eran una como de los patrones así y la otra eran como bodegas pero la la arreglaron una vez para para almacén este caballero ahí me acuerdo de ese tiempo nos daban una moneda nosotros tan de moda los quemaban esos palitos que habían con un con azúcar quemado y ahí comprábamos pues él tenía ahí eran dos cosas tradicionales los quemados y los chascones eran unos eran unos cositas de chancaca que hacían con leyes y no sé cosa pero eran envueltos con papel todas esas cosas las vio uno porque tiene recuerdo de las cosas y eran bien buenas y eran buen sabor tenían buen sabor ya así que y ese almacén después terminó y y se cambió a cada uno segundo de ahí de ese almacén se cambió a donde estaba ahora donde está frente la un poquito más arriba de la biblioteca maestro estamos hablando de la parte donde están arreglando ustedes claro sí eso claro ahí está rondando como lo que había antes la casa López claro para quienes no escuchan maestro Cato y Gustavo están restaurando la casa López que está frente al cerro San Francisco uno baja del cerro el camino peatonal y frente está esta casa que ellos ya llevan alrededor de dos años trabajando ahí para restaurarla para abrirla ojalá pronto la comunidad sea ahí un lugar comunitario que tenga uso ahí tendremos que definir en la fundación cuáles son los usos que se le van a dar pero sí está claro que son usos comunitarios que se va a abrir para trabajar y para tener instancias con la comunidad y ellos han estado en todo este tiempo restaurándola trabajando ahí y no es cualquier restauración porque es como decía Gustavo es como la tradición como se hacía antes con los mismos materiales con la tierra la teja antigua que es raro encontrar el otro día me decían ¿dónde sacaron esas tejas? ¿secretos? no lo desconozco porque ya la teja que venden no es esa teja entonces es un lugar que es muy importante para nosotros como programa pero para que pronto va a ser importante también para la comunidad y que para ustedes que han estado ahí trabajando tanto tiempo con estas técnicas antiguas que usted conoce que ha traspasado a Gustavo ¿cómo ha sido de aprender Gustavo estas técnicas de trabajo? bonito mira el conocimiento se adquiere pero el amor por lo que hace yo creo que eso viene de dentro se lo pone cada uno justamente claro y se nota la diferencia cuando hace algo que te gusta por el resultado eso habla por sí solo ¿qué te pasa cuando arreglan algo y después lo ves y tú piensas que eso va a perdurar por años más? mira siempre he pensado eso de repente orgulloso orgullo orgullo porque después de un tiempo más no voy a estar pero va a quedar eso ahí que tus manos trabajaron ahí claro y va a llegar después 100 años más otro maestro y va a decir ¿quién habrá hecho eso? quizás en 100 años más cuando alguien está recordando que en un programa de la radio RTN escuchó que Gustavo y el maestro Cato arreglaron esa casa la restauraron claro dejaron su huella ahí claro ahí vamos a dejar una pequeña como si es cápsula del tiempo se dice o no una cosita guardada por ahí con fecha algunos datos para que cuando la reconstruyan de un tiempo más encuentren esa el tesoro el tesoro yo de repente he trabajado en casa que no sé encuentras tu cosa que de 100 150 años atrás es interesante es bonito me permite leer un saludo que entró dice Pat Aguiluz un gran saludo desde Santiago a los dos maestros de Curimón saludos desde la capital de Chile que nos está escuchando claro qué bueno que esté saliendo ahí el programa a otros lugares qué bien qué bien ahí de muy de cerca el saludo ese para Gustavo ¿no? sí 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 a la polola ese trabajo sabe que yo siempre les conversaba tanto en el fondo como cuando subimos en el fondo y les conversaba la apuntación a los a las jefas que teníamos nosotros que ese trabajo no es un trabajo que se puede hacer con tiempo yo le decía es este trabajo muy ingrato porque como se era ahí nosotros tuvimos que sacar las soleras que como se llovió tanto tiempo tan tan ya en mal estado tan se tan molía entonces hay que hacer un recorte del techo arriba de más o menos así de alto unos 60 centímetros sacar todo eso sacarlo sacarlo volver a echarlo al pozo hacerlo a dos y volver a subirlo y volver a tapar entonces son trabajos que no se ven mucho pero otra cosa es que no se puede usar cualquiera madera y pues tuvimos que usar pura madera reciclada pues de antigua resistente pero antigua entonces eso no podíamos encontrar por eso tuvimos un tiempo con temor a nosotros no se encontraba porque se buscó madera de demolición y no existía esa madera por decir de unos 6 metros de largo que serían las vigas entonces esas son demoras que que uno no puede y subir y dejarla a su modo como estaban antes y eso es lo que lo que nos ha demorado mucho ahí otra cosa que la teja cuando se compran teja ahí se han comprado como más o menos con lo que había ahí y lo que llegó allá afuera como 6 mil como 9 mil tejas entonces las tejas no son todas iguales son como que eran de distintas fabricaciones hay unas fabricaciones que las tejas son bien bien buenas bien bonitas que caen una enzo diosa cumple el requisito de una enzo diosa se pueden juntar unas con otras pero hay otras que no entonces hay que separar las tejas aquí las separando tejando por partes porque estas tienen que haberse ido de distintas partes hasta del sur venían unas de esas cuánto que le llaman esta parte para el sur que hay no me recuerdo bien pero de ahí salían porque yo tejía un chalé ahí en Tierra Blanca del señor Ducasse y de allá trajeron ella tenía un fondo allá pero no son no son igual ahí venían todas parejas de una sola parte pero acá vienen de varios varias fabricaciones y esas nueve mil tejas las tienen que pegar de a una de a una claro wow y eso tiene medida tiene una medida como ser para que como ser póngale una de otras tres pulgas cruzadas así por decir y la de arriba unas dos o dos pulgas y media entonces es para que dure y y la horma que tiene pues si la nosotros le hacemos una horma entre canal y canal así de bajar de agua de tenemos una horma de caña que le metimos entre medio entonces con los temblores no que el esparramo de tejas se mueve todo junto porque eso lo hemos experimentado nosotros que un tejado así con con horma dura mucho debería resistir un sismo grado 7 sin correrse porque eso lo comprobamos nosotros que un tejado que hicimos lo probamos con el primer sismo que hubo no se movió ni una teja así que eso trata de hacer uno que dure algo que hacer lo mejor posible para que y nos deben quedar filtraciones ahí pues no ahí no hay no hay errores porque se imaginan sacar cementas parte y cómo encontrar la teja que está mala hay que abrir y buscar pero eso no viene al caso porque no debería ser por eso es que uno pone tanto cuidado al hacer esos tejados así claro es un poquito lento pero como dice lento pero seguro sí me está acordando ahora que decían estos procesos de restauración que es un trabajo lento pero que es un trabajo bien hecho de que usted nos contó que restauró el ala quedase al patio del convento sí estuve trabajando ahí después no me acuerdo después de qué terremoto pero increíble que esa ala que restauró el maestro Cato es la que no se cayó es la que no está con grandes daños y ahí habla de su buen trabajo de las personas que también lo acompañaron en ese tiempo a trabajar que es un trabajo que usted sabe hacer es que ese trabajo lo tomó una empresa de Santiago y había un caballero que se llamaba bueno Francisco ahí entonces él él me contrató a mí ahí en ese tiempo y se demolió todo el muro completo de arriba hasta abajo se demolió se llevó ahí al lado donde hacen pan ahí donde está la gruta ahí para adentro se fijaba que es terreno para adentro sí ahí se hacían los adores y se traían de vuelta para levantar el muro había esta gente trabajando así me imagino yo le yo di técnicas ahí nomás pero después me fui de ahí porque me pagaban muy poco oye Vicky se nos ha pasado súper rápido la hora ¿qué vamos a poder aprender de los maestros el día del taller acá sí eso quiero que nos cuenten que van a aprender o sea que van a aprender que van a enseñar en el taller de manos a la tierra que van a hacer este sábado a las 15 15 horas comienza su taller claro es que ahí la gente de repente ellos hacen preguntas es más fácil para contestar ahí porque si yo le empiezo a conversar de las cosas no me van a entender van a quedar así un poco van a quedar en duda entonces la gente de repente mira algo cómo está hecho y preguntan cómo hicieron esto cómo se puede hacer así entonces uno ahí les da una información pero correcta para que ellos si quieren hacer algo si preguntaran cómo podemos preparar un barro para que quede bueno es haciéndolo remojar nomás poniéndole paja al barro y remojándolo y darle por lo menos unos 15 días si es que hay tiempo dale unos 15 días para que como que elude el barro así y ya después está listo para pegar y dura más toma más firmeza porque si yo hago un pozo de unos 70 centímetros o 60 póngale de alto después de ese pozo encoge donde se moja la tierra y bota todos los grumos que tiene y queda de 60 el barro y se comprime entonces se duda más ustedes van a enseñar como todas esas técnicas ahí Gustavo ¿cómo te imaginas tú que se va a dar este taller? entretenido primero que nada porque lo vamos a hacer con cariño dedicación y hablar sobre las bondades del barro y lo amigable lo otro que es importante creo yo lo amigable que es con el medio ambiente porque no contamina lo sacamos de la misma tierra no se puede ir es más barato más barato justamente más barato más barato sí ahí vamos a dejar lo mejor pero yo creo que va nosotros ese día teníamos una duda porque estuvimos con la Vicky viendo ahí donde se va a hacer el taller y yo dije aquí va a ver este circulito que lo hacen con barro ¿cómo se llama eso? que recién parece que el maestro lo nombró ¿lo llamó como pozo? pozo de barro claro un pozo más o menos cuando se hace este circulito con barro le echa el agua y la paja ahí para batirlo para que cuando se le eche el agua se conserve el agua en ese círculo de tierra por las barillas se llama pozo Vicky aprendimos algo nuevo le llamamos pozo el circulito le decía también tiene su tiempo también por su proceso que se vaya pudriendo el barro con la paja demora cuánto unas dos semanas mira unos 15 días más o menos para que quede un barro bueno pero la gracia es ir batiendo los días por medio dándole una vuelta con azadón y con alta paja porque la paja lo descompone y ahí hasta que ya está medio negro el barro y ahí está bueno es un poquito ingrato el tema del pozo el barro porque tú llegas ve el pozo pero no te das cuenta una persona que no sepa mucho no se da cuenta del tiempo que lleva para llegar a ese resultado a un buen pozo de barro podrido que después hasta puesto queda como impermeable el agua no penetra no penetra y ahí claro entonces las personas que participen van a tener la oportunidad de saber cómo preparar el barro porque no es echar el agua y la paja y la tierra y revolver nomás que el tipo de tierra sirve claro y también el tipo de tierra y la técnica para eso usted ahí le enseñó a la Virginia de María cómo revolver el barro claro es que el barro por decir se encuentra en distintas formas por decir el compuesto que tienen no son todas las tierras iguales hay tierras gruesas tierras gredosas tierras arenosas donde estamos ahí la tierra es como arenosa por eso para las tapias las técnicas no son todas las mismas la tierra gredosa es más fácil para sacarla porque quedan más duras las tapias quedan más duras y de ese que está arriba que es más arenosa hay que pegarle con el pisón pero más húmeda y ahí se afirman porque ahí hay tapias hechas porque esa casa es de tapias y de adoe pero y los revoques que tenían en ese tiempo fíjense que una parte en una pieza se cayó un revoque tenía 12 centímetros de espesor un revoque un recumbrivento ese que le ponen igual que enllezar un muro así ahí le pusimos tres capas como eso lo demoramos como tres días en restaurar ese puro pedazo porque era grueso y no se podía dejar como hacer que quedara con una con una diferencia tenemos que dejarlo parejito entonces todas esas cosas el barro es bueno con eso porque uno sabe cuándo tiene que tirar en la segunda capa entonces ahí queda bueno todo eso y así tantas cosas que hay en la construcción también pues mi papá como él trabajaba en ese tiempo ya en cosas antiguas ya hay varias formas de construir tanto en adobe que se llama de tabique o adobe de cabeza o tabique de este con un adobe que lleva al medio como se dice se ponen dos pies derechos dos palos y se va llenando con adobe ahí y el más fácil que el uno que descubrí yo al último que me ha dado muy buenos resultados es poner los pies derechos y listonearlo por ambos lados y revocarlo por ambos lados se deja una pulgada de diferencia el listón para que el barro se meta ahí y cae abajo y se agarra como una manita por dentro y es rápido y es bueno si no todas esas cosas es la garantía que tiene de aislante de temperatura también sí es una gran ventaja eso claro por eso es que la gente no se enferma con eso porque no toma la humedad de los de los estos cerámicos de los estucos de la rilla pero el estuco tiene solución se enlleza se enlleza el estuco así que no queda abrigadito queda abrigadito ahí también si me permiten leerle algunos saluditos para que no se nos vayan pasando Elena Rodríguez dice saludos de Vicuña para los maestros los quiero mucho gracias a Elena saludos para ella saludos para mi mamá también es su madre los quiero mucho a ella y a Manuel saludos para la señora Elena que nos está escuchando Cecilia Cantillano Suárez un gran maestro mi admiración para él don Pedro Acevedo Lascano un saludo a los maestros Marcelo Cataldo dice saludos esos esos sí son maestros puso y después don Pedro Acevedo Lascano dice un gusto ver y escuchar a los maestros saludos a don Pedro Acevedo también que nos está saludos a todos ellos sí gracias a quienes nos escuchan a quienes les dan saludos y también destacan el trabajo que ustedes hacen porque verdad es un gran trabajo una gran labor y por lo mismo han sido tan reconocidos que se siente ahí haber tenido la oportunidad de salir en la tele de que se le reconozca acá en la comunidad o o uno al maestro Cato uno dice el maestro Cato ya todos lo conocen Gustavo de a poquito también se ha ido haciendo conocido por su buen trabajo ¿qué siente? sí porque es una cosa que se siente yo al menos me siento útil para explicar y dar algún algún detalle de lo que se hace de los trabajos por si alguna persona lo quiere hacer en la casa porque hay cosas o para que aprenda si en caso le sale un trabajo que lo vaya y lo haga sí y es bueno esto porque bueno a mí me gusta el trabajo del barro yo por mi parte yo aprendí todo lo que trabajo de fierro pegador heladillo estuco toda la construcción así de sólida pero también aprendí esta otra parte pero para mí ha sido bueno porque y he tenido oportunidades de reparar casas o cosas por ahí que que me siento bien porque hasta el momento las veo que están igual como las dije eso es importante claro y qué sientes tú Gustavo de de poder ya eh hacerte más conocido pero conocido digo por tu trabajo por eh tener estas oportunidades de 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 que se destaque lo que haces más que nada eh agradecido por lo por la oportunidad que me dio la fundación por los conocimientos que me ha entregado mi tío y y feliz porque estoy como a pesar que igual llevo tiempo trabajando en esto tengo pero mucho mucho que aprender todavía siempre yo creo que siempre uno va a tener que estar aprendiendo nunca va a llegar el momento que va a decir eh yo ya me lo sé todo claro una cosa importante que un día me dijo mi tío yo antes le dije sabe que me da miedo hacer estas cosas porque a ir a hacer trabajo porque si me sale algo que yo no sé hacer y usted un día me dijo que uno tiene que ir a arriesgarse porque uno nunca va a estar preparado para trabajar solo o independiente o en alguna cosa que nunca haya hecho o sea lo que tienes que desarrollar es como el ingenio y la habilidad para enfrentar cualquier desafío porque si te pones a esperar a estar listo a saberlo todo nunca nunca vaya a hacer nada claro yo creo que esa es la base fundamental y en todo tipo de trabajo si la vida es una experiencia entonces a través de ir viviendo las cosas justamente va a ir aprendiendo va a ir solucionando justamente recuerdo una vez que empecé a pegar cerámico en una casa y no podía no me cuadraba mucho y tuve que ir a buscar a mi tío tío me puede ayudar cosas que le agradezco claro hay cosas que se pueden sacar fácil el conocimiento es bueno yo al menos digo que cada trabajo que toma uno no puede decir yo me sé este trabajo porque uno siempre lleva el ingenio para mejorarlo si hay alguna cosita que quedó atrás que hay con detalle que sacarlo para mejor lo saca entonces siempre uno va buscando algo mejorando el trabajo que va a hacer para que quede bien porque y en eso va por decir el maestro porque nunca a mí por decir yo en este caso yo he hecho tanto trabajo y nunca me han dicho te ha quedado malo no o yo me hiciste esto que que falló que no 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 me quedó bueno nunca me ha pasado eso entonces uno se siente bien porque lo hizo lo mejor posible para que durara y para que para complacer para dejar como dijéramos conforme a la persona que manda hacer el trabajo trabajos garantizados claro claro porque a mí jamás me ha gustado la vida desarmar algo para alguna cosa que quedó mala no me ha gustado nunca desarmarla y nunca me ha tocado independientemente tras de trabajar en la fundación también le trabajo a otra persona y le agradezco porque él es bien minucioso bien detallista exigente y eso a mí me ha ayudado porque a a exigirme más también pues a dar más a dar mejor o sea para mí no me va a estar que si te quedó bueno como estaba estaba bien no tiene que quedar bien oye Gustavo justamente a lo mejor ahí me respondiste un poquito la pregunta pensando que te quedan muchos años por delante como dijiste para poder aprender y desarrollar otras cosas que vayas aprendiendo ¿has pensado en algún momento de independizarte en este trabajo? ¿te gustaría más adelante quizás? tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mauricio que él se tiró a la piscina se independizó y dice que costó pero le fue bien sí de repente uno tiene miedo de que después puedes fracasar pero si te quedas con el miedo vas a obtener solamente prefiero a lo mejor llegar el momento que llegue el momento de decir pucha cometí hartos errores me arriesgué pero cometí hartos errores que quedarme siempre ahí sentado y diciendo pucha podría haberlo hecho podría haberlo hecho y respondiendo a tu pregunta sí yo creo que sí pero hay que ver cómo se dan las cosas hay que ver cómo se dan las cosas tratar de hacer cada día mejor los trabajos y veamos qué pasa llegar a un momento quizás ya más adelante decir no sé uno puede ahorrar a lo mejor para comprar claro sus herramientas claro que un proceso yo pensaba que iba a decir auto auto no 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 he chocado tres veces en bicicleta imagínate si choco en bicicleta como allá en la herramienta tiene que ir en carretilla hay una carretilla botón ahora le pongo motor a la carretilla Sandra Cecilia Garrides un gran abrazo para el maestro Gato y Gustavo más conocido que el papa claro al maestro Gato lo vino a entrevistar el Pancho Saera cuando el Gustavo termine la casa López y yo voy en el Pancho Saera de aquí de Curibón claro son celebrities no pero también Gustavo ahí estuvo con la Virginia de María en el techo y todo enseñándole a pegar tejas con el maestro Gato si no no pude ver ese programa pero está te voy a mandar el día sábado y como algo pasó se cortó la luz en Curibón se cortó la luz porque había temporal ¿se acuerdan? yo estaba en una actividad no sé dónde pero no lo pude y eso se suspendió por el mal tiempo lo cambiaron para el día domingo claro cambió para el día domingo porque no había luz quizás nos podrían compartir se podrán compartir a través de la página de Radio el link para verlo si le voy a pedir a la encargada de comunicaciones del programa que lo comparta para que lo vean las personas de la comunidad que no lo han visto la página de Radio se puede ver en el teléfono si y ahí lo vean también Gustavo el fan club que tienen ahora y es bonito también para que que lo guarden porque son instancias súper bonitas o sea yo me creo la muerte y salí dos segundos y ustedes que estuvieron ahí mostrando su trabajo y todo aún mejor y más bonitos recuerdos ¿cierto? ya vamos a cuando vino ¿el Pancho Salera? no vino vino una niña una niña que un elcivista que hicieron para el programa que pasaron en el cerro y una una niña después se acercó en el cerro a mí y me dijo oiga maestro me dijo yo le hice la coordinación del programa me dijo así esa niña y yo no la conocía sino de Santiago para los talentos para los talentos claro ahí estaban los chicos de talento sí porque ese fue aparte claro ese es un trabajo que hicimos nosotros como programa y que elegimos 13 talentos y en esos tenía que estar el maestro Cato sin duda es que era un talento local y trabaja con nosotros así que ahí tenía que estar y claro la chica que lo dé haber hablado puede haber sido la guionista alguna de las periodistas la verdad no sé una bajita me dijo hace días me gustó cómo salió me dijo yo le hice cuánto fue que me dijo el programa no sé cómo pero de pasadita estuvimos conversando un ratito con ella le puedo contar una anécdota de ese día fue un día muy emocionante ese día cuando fueron pasando cada una de las cápsulas y cuando nos subieron al escenario pero pasaron adelante para recibir el recuerdo yo estaba sentado al lado de donde estén y cuando usted lo nombraron y salió le dijo el maestro casa y le dije anda con el gorrito de los lepes le dije yo porque andaba con el gorrito de los lepes fue muy emocionante eso sí claro es que otra cosa que era poco iluminación ahí pues estaba lleno de piedras y entonces estábamos al orillo entonces yo tenía miedo de eso con cuidadito claro tenía miedo es que yo todavía no yo no he tenido una tortura un año y medio de que me pegaron la retina del ojo izquierdo he tenido una tortura que yo quedé con con una parte que veo así como empañado un poquitito en mi cuesta entonces la visión por el ojo izquierdo el ojo derecho ese es el que estoy usando más ahora si el ojo no entonces para trabajar en la altura y para ahora así más fina me falta un poquito y ya pues el hospital está esperando ya un año siete meses ya que me llamaran para la operación así que me aburrí fui a particular así que ahora tengo todo listo ya para el 27 de septiembre ya me operarían ya y me ponen los ojos y me ponen cristales nuevos para que queden mejores los trabajos si me permiten leer los saluditos de Marisol González Aumá dice saludos para el maestro Gato me recuerda a mi papá Gerardo saludos a la señora Marisol que fue vecina acá en el camino del Inca saludos y muchas bendiciones dice Daniela Colarte Riquelme que genio saludos Marcia Reyes hola también saludos a los maestros Don Gato y Gustavo un abrazo saludos a la Marcia también harta gente viendo y escuchando así que contento de estar compartiendo este programa Vicky contenta también de que nos estén escuchando de que se les reconozca y de que sigamos trabajando juntos esperamos a muchas personas también el sábado que participen de su taller manos a la tierra y ya para ir cerrando me gustaría escuchar de ustedes un mensaje para la comunidad de Curimón que le gustaría a usted decirle a los curimoninos maestro Gato bueno aquí siempre que lucemos todo para mejorar este pueblo ojalá que un día seamos representados por decir como ejemplo para en varias formas porque aquí en Curimón por decir ahí como dijéramos tenemos gente gente buena buena con alto emprendimiento gente bien inteligente así que este pueblo un día puede ser para mejor que puede estar a más altura que lo que está ahora para eso estamos luchando ¿no Vivi? claro entre todos lo vamos a lograr sí entonces el conocimiento nunca está de más fíjese que yo a veces me pregunto no es que yo porque nunca he sido así hinchado para nada la misma cosa por el conocimiento que tengo jamás me he quedado una cosa que como se dice vulgarmente no me ha quedado poncho en todos los trabajos porque el trabajo le va enseñando a uno cómo lo puede hacer mejor y cómo lo puede mejorar y cómo puede dejar un trabajo bien hecho ¿no? claro para que para todo que sea mejor un día este pueblo va a mejorar bien sí vamos vamos bien en este momento sí la gente de Curimón es bien empeñosa y bien emprendedora así que ellas los podían ayudar mucho en ese caso para hacer lo que estamos haciendo nosotros en este caso ¿no? así que ojalá que estemos todos bien y que no no lo lleve el COVID antes de terminar todo así va a ser vamos a estar todos bien y vamos a a lograr todo lo que soñamos con Curimón sacarlo adelante que se haga conocido que sea más bonito y que sea ese lugar que para nosotros es tan agradable estar para muchos más sea también agradable y como lo conversábamos en otros programas un lugar obligatorio de paso así que Gustavo ¿tú qué mensaje te gustaría dejar? no sé me emocionó lo que dijo el maestro y comparto sus hago mía sus palabras o sea que depende de nosotros hacer este Curimón aprovechando de la la chance que se que que la fundación está apoyando que ustedes están trabajando también codo a codo de tirar para arriba Curimón de ser nosotros un poquito más empático pensar en el en el prójimo y y y a dar lo mejor de cada uno a dar lo mejor de cada uno a cambiar ese dicho pueblo chico infierno grande ya no corra más por lo menos cambié más pueblo chico corazón grande claro ahí queda bueno ahí queda mucho más bueno y vamos cerrando ya agradeciéndole por participar en el programa por por también siempre ser un apoyo para para nosotras porque cuando le ofrecimos hacer este taller tuvimos un sí inmediatamente así es que nada celebrar Curimón este fin de semana eh invitamos a toda la comunidad a ser parte comienzan las actividades el sábado desde las once de la mañana hasta las cuatro del domingo ahí dejamos que el domingo vamos a empezar más tardecito para que se recuperen a las tres de la tarde celebrando a los niños y yo creo que alrededor de las diecinueve horas del domingo termina todo este fin de semana de fiesta de de comunidad lo vamos a pasar muy bien lo esperamos a todos así que muchas gracias por acompañarnos gracias a Damián porque eh ahí tiene toda su disponibilidad su buena idea ha buscado por acá por allá para poder hacer esta fiesta así es que eso me quedo muy feliz de haber estado con ustedes hoy día compartiendo conociéndolos un poquito más y Damián ¿qué quieres decir tú? Sí reiterar la invitación a a la gente a participar invitar personalmente también al maestro para que se haga dar una vueltecita para la plaza para que no piense que la plaza está tan abandonada para que la la unión de Junte Vecino también eh está ha trabajado en hacer actividades cuando eh queremos volver a hacer la chaya eh Gustavo ha tenido la oportunidad de participar en alguna actividad del Vivo Curimón sí Curimón ahí se está moviendo así que invitar a toda la gente que aproveche esta instancia de que lo pasemos bien con responsabilidad claramente pero es tiempo ya de que la gente como recién decían empecemos a compartir que sean una comunidad más unida aprovechar esta instancia y venir a pasarlo bien pues son dos días donde van a haber talleres interesantes los niños van a poder aprender cosas pasarlo bien se va a poder comer algo rico va a escuchar buena música la plaza está muy bonita así que eh los esperamos a todos y con respecto de este programa eh una buena conversación Gustavo pasó el miedo jajaja que no fue no se fue no se uno aquí es como estar en el libre de su casa conversando sí sí que cuando los temas son buenos la gente eh los invitados interactúan los programas se dan muy bien así que un gusto haber estado conversando con ustedes igual quisiera darle las gracias a ustedes por habernos invitado y a la gente que nos está escuchando y enviando a su salado a sus saludos y a la bolola que también envió su salud un besito ahí le salieron los corazones a Gustavo sí te quiero mucho a mi mamá también y a la gente que nos dio su dedito para arriba una vez una amiga de este programa dijo que cuando la iglesia se restaurara ella se venía a casar aquí a la iglesia lamentablemente la Javi se nos fue por lejos a Puerto Mara pero ahí como surgió el amor no sé si ha contado de contar al casamiento espero que esté lista la iglesia seis años más menos un último saludito que entró Marisol González los felicito por todo lo que se está haciendo por mi querido Curimón que siempre está en mi corazón salud y muchas bendiciones salud a la señora Marisol si puede venga a darse una vueltecito también el fin de semana ahí a tomar contacto con sus vecinos que fuimos de acá de Curimón ¿Vicky algo más que agregar? y agradecerle el apoyo que nos brindan estas personas bueno los hacen por decir quedar un poco más conformes con lo que se está haciendo por todo el apoyo que nos brindan ellos gracias por el apoyo ¿no? sí gracias a usted por todo también por siempre tener disposición para nosotros para la comunidad siempre tiene algo que enseñarnos así que muchas gracias claro estamos hay muchas cosas que se pueden se pueden hacer o enseñar muchas cosas aunque sean pequeñitas pero son muy muy esenciales para tanto como para hombres para mujeres porque ahora las mujeres también pues si las mujeres también trabajan en quieren hacer algo en la casa se ponen a hacer y lo hacen pues sí de maestra oro cosas yo conozco señoras que se se perder un plato se se perder una cañería y la arreglan sí esa es mi mujer claro esa es mi mujer arregla más cosas que yo no si cierto si hay mujeres bien bueno les gusta se sienten bien así nos despedimos nos despedimos amigos con un aplauso chao que estén muy bien un gusto haber estado compartiendo junto a todos con ustedes chao en radio tierras negras te indicamos la hora 17 horas 15 minutos nos despedimos y nos despedimos